¡Oh! 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 ¡Con la manito pa' arriba! ¡Oh! 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 ¡El esclavón! ¡Oh! 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 ¡El que le gusta la marcha! ¡Y a este persistente! ¡Es que te mando que levante la mano! Se avicina una separación Esperándose una memoria en nuestra habitación Se pronostican con la carrera de más Y en atrás Yo no se muestras Sé que no soy bien No soy ansada Seña mi corazón Se puso de emergencias De fe, paciencia De paciencia En los que son Bellas experiencias Ya en el estado interior Haciendo nuevas Sé que nuestra presión Está quedando completa Ya en el estado interior Haciendo nuevas Dice que nuestra presión Ya no estoyructured Ya en el estado interior a mi siempre regalé, sé que nuestra canción está quedando el día para recordar el dolor, pa' que no caiga, no te confunde de nuevo ay mi, ay mi, te pones que te pones bien de nuevo te pones separado, te pones separado, te pones separado con flor, siempre la mano, el amor, te pones pelado ay mi, ay mi, te pones que te pones eliminar en el lugar interior, cuando se te pones con otra canción en el lugar interior, cuando se me pones en el lugar interior, cuando se te pones con otra canción con el día para recordar el dolor, pa' que no pierdes más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quiénes son los magallaneros que están aquí? Mi sentido pésame para todos ustedes. Hace un mes, hace un mes atrás, a un amigo de nosotros que juega con los Leones de Caracas, le preguntaron que cuál era el éxito de los Leones de Caracas este año. Y él nada más lo que hizo fue levantar la mano así. El señor José Castillo. Él mismo dijo cuál era el tema más pegado de Venezuela.